Sí, es una belleza este campamento, no conocía. Mil felicidades a los amigos por el emprendimiento. Desearle todo lo mejor, es un campamento muy bonito. Invitarlo a toda la gente que venga a conocer. Camas muy cómodas, baño privado, todo es con plataformas, muy bonito. Desearle todo lo mejor a Dolphin. Invitarlos, lo más principal es primero al boliviano que tiene que conocer sus tierras y después al extranjero. Poco a poco va a conocer al extranjero. Bueno, ya conoce al extranjero, ¿no? Dolphin Travel tiene bastante tradición y va yendo, ¿no? Va creciendo el turismo, ¿no? No hay que desanimarse, hay que continuar y continuar. Ellos están continuando, me alegra mucho. Yo, después de tiempo, estoy volviendo a Las Pampas y felicitarlos, desearles todo lo mejor y seguir adelante, ¿no? No queda otra, ¿no? Es otro tipo, ¿no? De impacto que tenés sobre el flujo de animales que hay, ¿no? En temporada seca. Tienes animales de toda clase que están a tu alcance. Vos ya vas yendo en el bote y vas viendo caimán negro, lagarto, anacondas, tortugas, monos y justo vimos ahora un tigre, ¿no? Que es lo más espectacular que después de tiempo, la última vez que vi fue en Pilón Laja y ahora en el río Yakuma, ¿no? Sí, sí. Por lo menos se está manteniendo todo natural, ¿no? Claro, es la idea, ¿no? Lo que hay que tratar es de conservar las fuentes que bañan al río Yakuma, que es las cabeceras que nacen desde Rurrenavaque y San Borja, ¿no? Eso sería muy importante tratar de conservarlo para que no se extinga el río Yakuma, ¿no? Sí, es lo que es conocido Rurrenavaque y bueno, pues darle para adelante y terminar un aeropuerto internacional para que más adelante llegue en directo de Cusco Rurrenavaque, ¿no?